El ministro de justicia también anunció que se adhiere a esta investigación como querellante. Está personada la viceministra Susana Ríos dentro de esa causa. Acá hay que dar una señal muy clara de una investigación estratégica que tenga toda la estructura del estado trabajando en el respeto de un debido proceso. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad. El ministerio público ha iniciado una investigación ya del más alto nivel. El fiscal general ha instruido una comisión de fiscales y tenga la seguridad del país que aquí no va a haber ningún pacto de impunidad ni se va a proteger a nadie. Y vamos a hacer todas las revisiones, investigaciones y trabajo en el marco de lo que es el Star Gira que nos permite trabajar a nivel internacional. Aquí hay recursos de los bolivianos que están fuera del país y tienen que ser embargados, tienen que ser decomisados y tiene que darse en el ámbito de un debido proceso la recuperación a quien le han robado que en este caso es el pueblo cruceño. No podemos contentarnos solamente con procesos en el país, esto tiene que ser una investigación internacional y definitivamente no va a haber impunidad en este caso.